Mónica Hoyos, primera concursante oficial de Gran Hermano VIP confirmada por Telecinco. Telecinco ha comenzado este sábado con el goteo de dar a conocer el nombre de las personas famosas que participarán en la próxima edición de Gran Hermano VIP que tiene previsto su comienzo el próximo mes de septiembre. Según recoge Exclusiva Digital, María Patiño, en su función de presentadora suplente de Sábado Deluxe, era la encargada en comunicar este sábado el nombre del primero, en este caso primera, concursante. Se trata de Mónica Hoyos, la ex de Carlos Lozano y madre de su hija, que mantiene un rifirrafe continuo con el presentador así como con la también ex de este, Miriam Saavedra. Tras participar en ese seudorial a ti que llamaron Salva Mesnow Week en diciembre del 2016 que argumentaron como prueba para elegir a quienes iban a ser nuevos colaboradores de Sálvame, la peruana se pondrá de nuevo a prueba a la vista de todos los espectadores de la cadena de Mediaset y a buen seguro que desde lo programas, en especial desde Sálvame, le harán un traje a la medida. Seguiremos informando sobre los concursantes de GHBIP. Gracias. 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 Gracias.